La paz ha cambiado. Nadie se iba a imaginar, nos ha caído todo de sorpresa, ha sido bien bonito. El transporte público se ha consolidado como una realidad. Además del ahorro de energía y la protección del medio ambiente, el costo de construcción del sistema del teleférico es relativamente bajo. El objetivo es la transformación completa en un sistema. La visión de construir una red de teleféricos en La Paz, en Bolivia, la tuvimos los bolivianos. Abuelo de pájaro, el impacto del teleférico en La Paz. La Paz La Paz La Paz, considerada por muchos la ciudad maravilla, también es esto. La Paz Y el tráfico ahí es peor. Cuando empezó la historia de uno de los peores problemas que tiene La Paz, desde la mirada de los choferes, el drama inició, luego de la aplicación del decreto supremo 21060. Con el 21060 lo que se ha hecho es que la relocalización ha hecho que el autotransporte se aumente más. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los trabajadores han salido con indemnizaciones y al no haber fuentes de trabajo, lo que han buscado es comprarse una movilidad, no siempre al contado, inclusive a crédito, en la mayoría a crédito, y se han vuelto transportistas. El paso siguiente del desastre fue la indiscriminada creación de nuevos sindicatos y por ende nuevas líneas. Varias de las autorizaciones fueron aprobadas bajo la influencia política. Y nos ha votado en media avenida a nosotros. Eso pasa seguido. Uf, grave pues. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Quién La Paz es así? Yo creo. ¿Se paran donde quieren? Tramo a tramo. ¿Con cuánto de suma ya bajamos? Ilegales. Truques bastante borrachos. Es un presupuesto para la familia. La higiene de los conductores. Ah, ¿Quién La Paz es un caos? De uno que no tenemos trabajo. ¿De dónde solventamos? ¿No ves? Algunos choferes así, no todos. Algunos que otros, sí. En el Japón, en Asia, es basura. ¿No ves? Ya han llegado. Los caminos. Pero hoy en día ya no, ya no hay esa educación. ¿Quién controla? Nadie. No hay por dónde decir. Los minibus son una suciedad. Cobrar para estudiantes un boliviano. Y el chofer quería que le pague a la fuerza. Hacen lo que les da la gana. Tenemos que buscar alguna alternativa, pero somos nosotros los que nos tenemos que mover. Gracias, vamos avanzando. Porque es un servicio, tenemos que aprender a exigir buenos servicios. ¿Cómo resolver el conflicto? La alcaldía paseña intentará, a través de la Ley Municipal de Transporte, reducir el constante dolor de cabeza de los paseños. Es que son los dirigentes los que reciben un pago, porque eso está comprobado, para permitir que un vehículo entre a sus líneas y circule en la ciudad. Eso se tiene que terminar. Pero todo ha empezado a cambiar. El concepto de transporte público ha ido adquiriendo cierta coherencia con el paso de los años. Primero fue esto. El mejor sistema de transporte público que podría tener la ciudad de La Paz, lo vamos a tener. Dice toda la comunidad que... Esta visita a nuestro querido La Paz, es Kus. Kus, Kus, Katari, primera parte, primera versión de lo que se viene. ¡Un aplauso! Y luego esto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha inaugurado la red de teleféricos urbanos más alta del mundo, situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una eficaz infraestructura que comunica a la capital La Paz con la ciudad vecina El Alto. Todavía el boliviano no creía que tenía condiciones de poder generar desarrollo, de poder tener este tipo de tecnología. ¿A qué me refiero? Que tuvimos un periodo en el que nos dijeron a los bolivianos que no servíamos, que no podíamos hacer las cosas, que tenían que venir extranjeros a administrar nuestras empresas. Y eso fue prácticamente como aplastándole al boliviano y diciendo eso es que no puedes tú, quédate ahí o búscate en otro lugar tu oportunidad laboral. Este funicular de 109 cabinas con capacidad de 10 personas, cada una acerca a ambas ciudades en un recorrido de tan solo 10 minutos. El mandatario se ha comprometido a construir nuevas líneas, además de las otras dos que se pondrán en marcha después de este verano. Entonces la visión de construir una red de teleféricos en La Paz en Bolivia la tuvimos los bolivianos. Eso creo que hay que destacarlo. Desde el presidente Edo Morales, del equipo técnico que estuvo trabajando en ese momento en el Ministerio de Obras Públicas, esa fue una visión boliviana. Don Palmaier fue prácticamente un ejecutor de una visión que tuvimos los bolivianos. Es una tarifa barata, por la calidad y el costo del servicio, es una tarifa de la barra. Está a las 10.12. Aquí el Iguemani se da. ¿Pero cuál es la respuesta del extranjero, del turista que viene a La Paz y se encuentra con esta verdadera maravilla? En primer lugar, maravillados, maravillados por esta ciudad. No pensaban que existía una ciudad que haya sido construida en este huequito, en esta hollada, con estas casas en las laderas, con edificios al centro. Realmente maravillados. Y la ciudad de La Paz es única por esa característica. Pero realmente lo que ha movido esto y lo que ha hecho que esto ocurra es el empoderamiento de la sociedad. Por supuesto, nunca llueve a gusto de todo el mundo. Al principio hubo mucha reticencia a hacer el teleférico. La gente no sabía lo que era. Había gente que protestaba, porque en particular la línea blanca, que es quizá la más emblemática, fue objeto de grandes polémicas. Vamos a pedir previamente al gobierno central, porque este es un proyecto del gobierno central, que paralicen las obras, hasta que demuestren con una auditoría qué clase de seguridad industrial, con qué clase de seguridad industrial cuenta la empresa Doppelmay. Pero no todos se quejaron. Es más, otros defendían el proyecto y esto los llevó a varias discusiones. Esta obra fue una de las más resistidas por algunos vecinos de Miraflores, porque cuestionaron la destrucción de parques y áreas verdes, sino también porque los vecinos de edificios ven inválida su privacidad con el teleférico. A pesar de ello, detener el progreso es inevitable. ¿Cómo resolvemos el problema de la congestión y el problema del tránsito, del tráfico, del transporte en otras ciudades? Pues la respuesta se llama sistema integrado de transporte. La integración entre diferentes modos de transporte. Desde el día de mañana, en al menos dos rutas del Puma-Katari y dos líneas del teleférico, exista integración. La paz ya ha cambiado. Los ciudadanos son conscientes de ello. Ya no va a haber más trancaderas estar ahí, y un beneficio grande para bajar abajo, para los que trabajan más que todo abajo. Rápido va a llegar, a otros nos conviene, solo que es trancadera. A partir de ahora, el concepto de transporte urbano depende del poder ciudadano. Nadie quiere un paso atrás, y con justa razón. Bonito para mirarle, vista para ver todos lados. El teleférico en La Paz ha cambiado el concepto de transporte urbano. Varias vías de interconexión entre La Paz y el Alto, que era la dificultad más grande que teníamos. Miles de personas utilizan este servicio cada día. Pero también se premiaron a los pasajeros que compran su pasaje con dinero. Don Tomás, jurado, ganó un refrigerador, una lavadora y una cocina. Se trata de un servicio muy eficiente y apreciado por los usuarios. El transporte público organizado en La Paz es una realidad. La integración entre diferentes modos de transporte. A pesar de la oposición del transporte público tradicional, el concepto ha ido adquiriendo consistencia y aceptación. Y un beneficio grande para bajar abajo, para los que trabajan más que todo abajo. Rápido va a llegar. Presentamos nuestra primera idea al presidente Evo. Llevamos dos líneas. Entonces, en paso al gobierno y al rato de estar allí. Estoy muy contento. Según la empresa me dice que soy el primer pasajero. Así el presidente Evo Morales se convirtió el primer usuario de 18.000. Por hora trasladará el gran proyecto en la sede de gobierno. Nos dijeron, espere un momento que se está reviendo el Consejo de Ministros. Y al rato, a las dos horas, una hora, yo no recuerdo bien, salió el viceministro, Evo Morales, y nos dijo, el presidente no quiere dos líneas. Y todos dijeron, bueno, una está bien. No, no, quiere tres. Las primeras estaciones que nos presentaron no nos gustaron. No es lo que queremos los bolivianos. Nosotros queremos estaciones emblemáticas. Y se las devolvimos. Nos trajeron así, tomó una presentación. Le dijimos, llévense estas estaciones. ¿Esto es rigurosamente cierto? Claro, claro. La otra línea va a ser de la exestación central. Se llama Tepe Ocuta. Y va a ir por la estación Armentia, por la estación Perimérica. Y va a llegar a la plaza Guadalberto Villarroel. Se los devolvimos los diseños. Y dijimos, señores, esto no queremos. Nosotros hemos pedido, y revisen las especificaciones técnicas, queremos estaciones emblemáticas. Que cuando la gente venga o vea una foto en el exterior, digan, ah, eso es la paz. Entonces, fue toda una experiencia muy gratificante haber tenido esta oportunidad. Una experiencia que se ha cristalizado, se ha visto galardonada con premios a nivel internacional, nacional e internacional. Hemos tenido la suerte que nuestro trabajo ha sido reconocido nos dieron el segundo premio en una convocatoria mundial de la Unión Internacional de Arquitectos de la Arquitectura Accesible y Amigable. En la categoría de nuevos edificios, una mención honorable ha sido dada a la estación Libertador de la Casa Teleferie en la Casa Bolivia, diseñada por Roberto Amanejo de Galdo Arquitectos. El Terefílico es el medio de transporte más rápido, seguro y ecológico de esta ciudad. Otras ventajas son el poco espacio que ocupa, su bajo costo de construcción y que sus pasajeros disfrutan de vistas espectaculares mientras se trasladan de un punto a otro en sus cabinas. El teleférico es uno de los vehículos más ecológicos, impulsado por energía eléctrica, sin quemar combustibles y sin emisiones al medio ambiente. Cada cabina tiene un panel solar para usar la energía del sol y satisfacer el consumo de energía de la comunicación, la iluminación, las redes inalámpricas, las cámaras y otros equipos en el vehículo. Además del ahorro de energía y la protección del medio ambiente, el costo de construcción del sistema del teleférico es relativamente bajo y también el espacio físico que ocupa. El presidente Evo Morales promulgó la ley para implementar la segunda fase del teleférico en La Paz. Habrán nuevas seis líneas con una inversión de más de 450 millones de dólares que interconectarán varios barrios y zonas en la ciudad de La Paz y El Alto. El teleférico ahorra tiempo. ¡Manos a la obra! ¿Cuánto demoraremos en este trayecto y cuánto gastaremos? Comienza a correr nuestro cronómetro al subir a una de las cabinas de la línea naranja del teleférico en la Plaza Villaruel y en muy poco tiempo estamos en la estación central. 11 minutos en la línea naranja, ahora nos dirigimos hacia la estación, a la línea roja, para continuar nuestro viaje hacia el aeropuerto. Ahí cambiamos a la línea roja. Llegar hasta la zona 16 de julio, nuestro cronómetro marca 26 minutos. A la salida de la estación de la línea roja, encontramos a un sindicato de taxis. Tomamos uno que por 20 bolivianos nos lleva al aeropuerto internacional de La Paz. Y llegamos al aeropuerto internacional de la ciudad de La Paz. El tiempo que hicimos en este trayecto, 36 minutos con 11 segundos. Tiempo total del recorrido, 36 minutos. El gasto, 26 bolivianos. El resultado, la tranquilidad de saber que puede llegar a tiempo para su próximo vuelo y sin gastar de más. Ha sido uno de los aspectos que se ha considerado para que esta sea la ciudad maravilla también del mundo. Como David, miles de paseños utilizan a diario el transporte por cable. Hasta la fecha son más de 27 millones de pasajeros los que utilizaron el teleférico boliviano, lo cual significa casi tres veces la población de este país. El teleférico es la sangre que recorre las venas de la gran ciudad. Supone un flujo constante de personas, gente que optimiza su tiempo. Esta es una tarjeta personal e intransferible que te permitirá hacer cuatro viajes al día. Los estudiantes adquieren su tarjeta preferencial en nuestra página web y las personas con discapacidad y adultos mayores en las estaciones y puntos de venta. Ciudadanas y ciudadanos que ya no padecen de los rigores del caos. Sin embargo, la tarea es todavía inmensa si tomamos en cuenta el gran objetivo, que es consolidar una red de transporte metropolitano. Ahora lo que se está haciendo en la ciudad de La Paz es establecer unas vías, varias vías. Tenemos la roja, la amarilla, la morada, que se va a inaugurar muy pronto. Varias vías de interconexión entre La Paz y El Alto, que era la dificultad más grande que teníamos. Y en el futuro, por supuesto, se va a seguir extendiendo esas conexiones entre ambas ciudades porque La Paz va a seguir mejorando en modernidad, en calidad, en tecnología, pero principalmente mejorando su movilidad, su transporte, para mejorar la calidad de vida de la población. Es un proyecto descompuesto en 37 estaciones, pero que a su vez tiene una unidad arquitectónica basada en el color de las líneas y basado también en el desarrollo de la industria boliviana, donde se produjeron todas las cerámicas y todo lo que vemos, y se logró un efecto arquitectónico unificador. Cada cabina del teleférico tiene su historia, una historia que nos transporta al inicio de uno de los proyectos más ambiciosos jamás encarados en el país. Yo vivo en El Alto, me siento muy feliz. ¿Cuántas veces utiliza el teleférico? Varias veces, entre que me transporto al Alto y aquí a la Ciudad de La Paz. El vehículo le corresponde a la usuaria habitual del teleférico que utiliza tarjeta electrónica para ingresar al transporte elevado, pero también se premiaron a los pasajeros que compran su pasaje con dinero. Don Tomás, jurado, ganó un refrigerador, una lavadora y una cocina, entre otros premios, así como el usuario de la tarjeta estudiantil, Alejandro Choque, además de Nicolás Martínez y Julián Ticona, clientes que utilizan la tarjeta preferencial. Otra de las anécdotas que me llamó muchísimo la atención es que yo iba por la estación y viene una señora corriendo y me dice, señor Don Pérez, usted es el gerente del teleférico, ¿no? Y le digo, sí, señora, quisiera por favor presentársela a mi mamá. Y entonces voy, me acerco a la mamá, la mamá ya viejecita, y la saludo y, señora, ¿cómo está? Ha encantado, mire, qué bueno, yo quería conocer el teleférico. Y le digo, ¿a dónde está yendo? Estoy yendo a tal estación, casualmente estoy yendo al lugar, vámonos y me la llevo, ¿no? Y la pongo en brazos, la llevo en cochetada y me voy a ir charlando con ella, muy feliz, la señora, la llevo a destino y se va. Pasa un tiempo y mi secretaria me dice, hay una familia que quiere hablar contigo, estaba en la oficina. Y yo digo, no, no tenemos cita, ¿no? Y me dice, no, pero quieren hablar contigo solo cinco minutitos. Allá le digo, yo salgo. Y salgo y le recibo a la familia y, sinceramente, no lo recordaba, no lo recordaba. Y era justamente la señora que me dio alcance y me decía, muchas gracias, usted le hizo muy feliz a mi mamá, ella murió hace unas semanas atrás. Es decir, que prácticamente fue uno de sus últimos deseos el haber sido parte del teleférico. Por regla general, somos reticentes al cambio. Y si queremos transportarnos con un vehículo, ¿no es cierto?, de transporte público, nos cuesta unos 50. Contra tres bolivianos que va a costar ese mismo tramo, no tiene racionalidad económica para nosotros los vecinos. Por otra parte, invade nuestra privacidad. O se ha introducido algo moderno, pero se ha recuperado el pasado. Y un pasado mucho más antiguo que el que ellos imaginaban. Y ha dado mucho valor todavía a este lugar que el que ellos suponían. Es bien cierto que una estación de teleférico revitaliza al barrio. Nadie se iba a imaginar. Nos ha caído todo de sorpresa. Ha sido bien bonito. Bonito para mirar, vista para ver todo. Es emocionante, digamos, ¿no? Para la mayoría de los usuarios, esta red de metro en el cielo es un símbolo de la bonanza económica que atraviesa su país. Y quizás el medio de transporte que les lleve al desarrollo. Desarrollo. Esa es la palabra. Y el proceso es una tendencia que debe entenderse como prioridad. Esa es la idea. El teleférico ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. El teleférico rápido nos hace bajar, ya inmediatamente. El segundo lugar es limpio. Muchos turistas lo consideran una atracción. Es espectacular la vista hermosa. El teleférico en La Paz llama la atención en todo el mundo. En Bolivia, el sistema de transporte aéreo masivo más extenso del mundo cumplió cuatro años. La red del teleférico en La Paz es una realidad consolidada. Nadie se iba a imaginar. Nos ha caído todo de sorpresa. Ha sido bien bonito. El desarrollo urbano es un proceso imparable. Para la mayoría de los usuarios, esta red de metro en el cielo es un símbolo de la bonanza económica que atraviesa su país. La sede de gobierno crece y con ella las necesidades de los ciudadanos. Además del ahorro de energía y la protección del medio ambiente, el costo de construcción del sistema del teleférico es relativamente bajo. El teleférico fue noticia entonces. Vamos con lo anunciado. Ayer se inauguró la línea naranja en la ciudad de La Paz. Estamos hablando del transporte por cable, del teleférico. Es una nueva línea que le permite a los paseños llegar a sus puntos de destino sin importar si existen o no manifestaciones y trancaderas. El presidente ha señalado que a raíz de estos proyectos, Bolivia es un ejemplo. Puede haber esta clase de obras porque nuestra economía va creciendo. La línea blanca de Mi Teleférico va a ser inaugurada este sábado. Al mediodía, el acto ha sido anticipado por el viaje del presidente Evo Morales a la Haya. Se convierte en un hito importante para la implementación de los teleféricos en La Paz y el Alto porque por primera vez todas las líneas van a quedar conectadas. Pero tenemos más preguntas aquí en el CERC, Leo. Así es, así es. Bueno, en primer lugar, felicidades. Creo que han habido cosas muy positivas, la mayoría de las cosas positivas, y han cambiado la forma en que la gente se transporta por la Ciudad de La Paz con el teleférico. Y ha ido creciendo y continúa el crecimiento. El tema álgido quizás es la reforestación. Queremos saber, se han talado árboles, era necesario talarlos para construir las líneas. Y ahora, ¿cómo va el plan de reforestación de Mi Teleférico? Bueno, efectivamente hay procesos difíciles. Uno de los procesos difíciles ha sido el retirar algunos árboles. Pero presentamos un plan de mitigación de acuerdo a la normativa y fuimos más allá, inclusive, de la normativa. Y hemos plantado ya más de 3.800 árboles y nuestro compromiso es llegar a 10.000 individuos nuevos que se están plantando en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto. Al ver estas empinadas callejuelas remontando los cerros y las viviendas equilibrándose entre los promontorios de tierra, lo primero que nos preguntamos es cómo se ha podido construir en estas laderas de La Paz. Las empinadas calles y la falta de transporte no son los únicos problemas a los que estas mujeres tienen que enfrentarse. La Paz era una ciudad dislocada. Lo que ha hecho el teleférico, lo que ha hecho Mi Teleférico es unir esa ciudad, es vincular esa ciudad tan separada a barrios que quedaban absolutamente lejanos uno de otro. Ahora estás muy cerca. Se ha conseguido convertir la Ciudad de La Paz en un pañuelo, está hollada en un pañuelo. Salimos al exterior a presentar el proyecto porque a propósito ahora el proyecto ha trascendido las fronteras de nuestro país y estamos invitados en congresos internacionales, seminarios internacionales. Es un ejemplo lo que se ha hecho en La Paz. Una de las cosas que más le llama la atención es justamente esta hollada y esta planicie que es el alto. Mostramos imágenes y decimos tenemos que conectar esta ciudad que es plana, donde todavía mostramos el aeropuerto y esta hollada. ¿Cómo lo hacemos? Y luego conectar hacia más abajo, donde tenemos ya 3.300 metros, o lograr conectar la ladera este, donde también hay problemas para poder mejorar la conectividad, la integración de ambas ciudades, ese ha sido el desafío. Alrededor del mundo el teleférico fue y es noticia. En ese momento ni siquiera se imaginaron que lo que se estaba construyendo se iba a constituir en la mayor red de teleféricos del mundo. Este es el flamante teleférico de La Paz, que tiene a los bolivianos con el orgullo por las nubes. Se trata del teleférico urbano más moderno y extenso del mundo, con tres líneas que recorren La Paz y la conectan con la ciudad del Alto, a más de 4.000 metros de altura. Parece como un avión para mí. Desde el mes, los bolivianos han obtenido una nueva perspectiva en su ciudad. La cuestión pasa por que este modelo se replique. El teleférico es un medio de transporte masivo generoso con el medio ambiente. Bolivia es el corazón de América Latina, el corazón de Sudamérica y por lo tanto, que una marca del prestigio de Doppelmayer esté en la red de comunicación más importante de las ciudades de América Latina, pues le debe seducir mucho esa idea. Por supuesto que el momento que ellos vinieron sabían que nuestro país estaba en un proceso de expansión, de crecimiento, con una bondad, podríamos decir así, económica y era un buen cliente, ¿cierto? Entonces, atraídos desde el punto de vista comercial, por supuesto nos hicieron una oferta. Pero no ha sido la visión planteada desde Doppelmayer a crear una cosa como la que se está haciendo aquí. Esa ha sido una visión, reitero, del presidente Donaldez, del equipo boliviano. Es una visión boliviana. De constituir la red de teleférico más extensa del mundo, es una visión boliviana. En Bolivia, el sistema de transporte aéreo masivo más extenso del mundo cumplió cuatro años, ahora constituida en una empresa estatal autofinanciada. La línea roja fue el primer paso del proyecto estatal. El teleférico rápido nos hace bajar, ya inmediatamente. El segundo lugar es limpio. Es un medio de transporte muy necesario para todos los bolivianos. Desde La Ceja podemos bajar acá, incluso hasta la Plaza Villarroel, o a otro lugar. Con el teleférico, a cualquier lugar podemos ir. Pero, ¿es posible pensar en experiencias similares en otros países? El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el sistema de transporte público teleférico, Mexicable-Ecatepec. A la gente le preguntaba, le fui preguntando, cuando tuve oportunidad de saludarles, cuánto tiempo les tomaba llegar de aquí a la vialidad Morelos, a la vía Morelos, que es donde normalmente toman el transporte público. Nos decían que entre 30 y 40 minutos es lo que normalmente les toma. Este sistema les permitirá hacerlo en solo 17 minutos. Toda mi vida he trabajado en proyectos de transporte urbano. Ya había hecho algunos teleféricos antes de venir a Bolivia. ¿Dónde, perdón, si no es indiscreción? Yo he diseñado tres teleféricos en Venezuela. Teleférico que es utilizado en países como Bolivia, Venezuela, Chile, México y Ecuador. No como algo turístico, sino como medio de transporte masivo. El modelo a utilizar aquí, el de Medellín. La Paz ha sentado un precedente. El transporte público organizado y sistematizado trasciende fronteras. Que el teleférico de La Paz entró a los récord Guinness. Así lo reflejan los medios de comunicación internacionales. El teleférico une La Paz con la ciudad de El Alto a 4.000 metros de altitud, ofreciendo a los turistas unas vistas impresionantes por muy poco dinero. Es espectacular la vista hermosa. Nos agrada muchísimo que el Trade Advisor, que es la red de los viajeros, nos ha puesto de número uno como atractivo turístico número uno de la ciudad de La Paz. El teleférico no es solo un medio de transporte masivo. Nos dimos cuenta que el teleférico no era simplemente un instrumento de transporte. El teleférico es cultura. Anoche se realizó la presentación de las maquetas de lo que será el complejo cultural más grande del país, el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra. El teleférico es integración. El teleférico es vida para La Paz. El teleférico de La Paz fue noticia en todo el mundo. Este es el flamante teleférico de La Paz, que tiene a los bolivianos con el orgullo por las nubes. Que el teleférico de La Paz entró a los récord Guinness. Así lo reflejan los medios de comunicación internacionales. El teleférico es una gran apuesta por el desarrollo. En ese momento ni siquiera se imaginaron que lo que se estaba construyendo se iba a constituir en la mayor red de teleféricos del mundo. El teleférico es precisamente esto. El teleférico nos está favoreciendo harto. Sí, además nos ha salvado hasta los del teleférico. Ha sido complicado llegar hasta aquí por esa cuestión de los bloqueos. Y gracias a Dios muy bien tiene este teleférico que ayuda a todos. Nos dimos cuenta que el teleférico no era simplemente un instrumento de transporte. Porque aplicarlo como instrumento de transporte y podíamos quedar tranquilos nosotros. Ya está. Transportando a la persona lo dejamos así. Pero nos dimos cuenta que era un excelente instrumento de interacción social, de educación ciudadana, de promoción cultural, de promoción de valores, principios, de promoción del cuidado del medio ambiente. Es decir, un excelente instrumento. Y es así que nació este programa que se llama Cultura Teleférico. Es tomar toda una pared muy larga, darle un poco de color, vida, cosas relacionadas con la cultura de aquí. El teleférico es también cultura ciudadana. Así se celebró el desarrollo del Chukuta Fest 2018 en La Paz. Una actividad que se abre como una nueva tradición paseña por los 209 años de la gesta libertaria. Con un programa imperdible se disfrutó la fiesta paseña organizada por la empresa de transporte por cable mi teleférico. Por supuesto, es cultura en toda la extensión de la palabra. Los voluntarios contra el cáncer infantil tocan más corazones y más instituciones se suman para dar esperanza a niños y adolescentes que padecen esta enfermedad. Mi teleférico y Doppelmayer entregaron 152 mil tapitas plásticas a la campaña. Abrimos las puertas del teleférico para que en las líneas del teleférico trabajen jóvenes universitarios. Este sea su primer empleo. Fantástico. De esa manera, pues le estamos dando la oportunidad de que pueda desarrollarse, aprender algo en el teleférico y después pueda desempeñarse de manera adecuada. La empresa Mi Teleférico presentó el programa de responsabilidad social Trabajo con Altura. Este programa les va a permitir a los jóvenes estudiantes tener una oportunidad de iniciación laboral y así vamos a dar oportunidad de cada semestre a muchos más jóvenes. Una estación es un espacio cultural. Cuando caminamos por acá con el presidente, con el vicepresidente, dijimos aquí pondremos las estaciones del teleférico, pero también que aquí exista un espacio cultural. Este espacio, a partir de la fecha, se está trabajando para refuncionalizarlo y se va a convertir en el centro cultural de la ciudad de La Paz. Anoche se realizó la presentación de las maquetas de lo que será el complejo cultural más grande del país, el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, que se edificará en las casi 5 hectáreas de la estación central de la línea roja del Mi Teleférico. Dicho proyecto fue presentado en los mismos predios. La Paz necesita espacios culturales alternativos. Mi Teleférico se los ofrece, pero también es importante destacar el significado arquitectónico y el impacto urbanístico del proyecto. ¿Cómo se ha recuperado el patrimonio arqueológico del Museo de Putuputu, que es realmente ejemplar a partir de la iniciativa de Mi Teleférico? Bueno, hemos tenido, en un inicio pensábamos que no era afortunada la situación, pero hemos tenido fortuna al encontrar restos arqueológicos cuando hicimos las excavaciones en la línea blanca. Este museo es un proyecto de responsabilidad social empresarial de Mi Teleférico y nace a partir de un estudio científico para implementar un plan de prevención y protección de impacto arqueológico en la construcción de la línea blanca en la ciudad de La Paz. Es decir, a la gente le gusta siempre la estabilidad. Cuando tú le rompes el status quo de su barrio, a veces para mejorarlo, para bien, la gente siente que algo se le está yendo. Aquí no es el caso. Mantener los íconos, digamos, de su barrio son importantes porque eso es su pasado, es el pasado con el que ellos se han criado. Entonces, al introducir estructuras que son de modernidad también alteran su entorno, su paisaje. Los miraflorinos estamos absolutamente indignados. No aceptamos este proyecto impuesto. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que entrar en una huelga de hambre amarrados en nuestros árboles, lo vamos a hacer. Nuestro sus vallas de fierro y sus cosas y le han metido en un ratito. La grúa, la palmera lo ha jalado. ¿Sabe qué? Eso es vida. Eso es un asesinato, es un crimen. La empresa Mi Teleférico prometió plantar 100 nuevos árboles por cada árbol cortado. ¿Cómo cambian los puntos de vista? La perspectiva actual es diferente. El vecino ha comprendido que el barrio es otro. Es definitivamente mejor. El Teleférico ha cambiado la imagen de la ciudad, pero el proceso no ha sido sencillo. Hacemos la seguridad operacional y también la seguridad ciudadana desde este espacio. Siempre se tropieza con inconvenientes. No, pero además le agarré el pesimismo porque ya no debía entrar ni salir. Es más, la señora no debía mandarla, no debía soltarla. La cultura ciudadana acaba prevaleciendo. Las actividades culturales del Teleférico suman y siguen. Así se celebró el desarrollo del Chukuta Fest 2018 en La Paz. El Teleférico es cultura. Este museo es un proyecto de responsabilidad social empresarial de Mi Teleférico. El Teleférico es ya un espacio cultural por sí mismo. Mantener los íconos, digamos, de su barrio son importantes porque eso es su pasado, es el pasado con el que ellos se han criado. Todo proyecto, sobre todo uno de la envergadura del Teleférico, atraviesa por problemas. Hace unos días hubo un incidente con una señora y con una niña. ¿Cómo lo resolvieron ustedes? No suele haber ni incidentes ni accidentes en el teleférico, pero este sí. Bueno, a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque yo recibí el reporte ese mismo rato de que hubo un incidente, una niña quedó atrapada. Mediante un comunicado, la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico hizo conocer a la población que la paralización de la línea azul ocurrida ayer en horas de la tarde se debió a una falla en el sistema de comunicación de la fibra óptica con los sensores, lo cual produjo que las cabinas queden paralizadas por una hora. Porque en el teleférico urbanos, teleféricos como el que tenemos en La Paz y en otras ciudades también, no ha habido nunca un accidente. Pedimos unos reportes de hace 50 años, la gente que maneja teleféricos no solamente urbanos sino también los turísticos, habían empezado a levantar una serie de datos estadísticos e incluyeron en ellos muchas variables. A mí me llamó muchísimo la atención y hoy es parte de las conferencias que damos transportando justamente esta experiencia de los bolivianos a otros países del mundo, donde habían encontrado que el teleférico era el sistema de transporte más seguro. Este es el centro de operaciones de Mi Teleférico. Aquí se controla el funcionamiento de las líneas. Desde aquí nosotros cuidamos por la vida de todas las personas, es decir que prácticamente estamos vigilando el funcionamiento de este sistema. Tenemos cámaras, más de 1400 cámaras distribuidas entre cabinas, torres, estaciones. Hacemos la seguridad operacional y también la seguridad ciudadana desde este espacio. Velamos por darles el mejor servicio, velamos por darles un servicio con todas las condiciones de seguridad y con todas las condiciones de calidad. Y entonces la niña entra a la cabina pero ella ya no puede entrar porque no le da el tiempo para entrar con sus bolsas. Y desde ahí la llama a la niña y le dice, vuelve a salir. Pero ya la cabina está en movimiento y las puertas se están cerrando. Y la niña intenta salir de la cabina y claro, le agarra el pie así. Se asusta, claro. No, pero además le agarra el pie así porque ya no debía entrar ni salir. Es más, la señora no debía mandarla, no debía soltarla a la niña. Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido y claro, la niña queda atrapada. Inmediatamente, fíjense cómo corre la seguridad de Andén, ya el sistema ya se ha parado, solo que no hay freno seco. Si la puerta de una cabina no ha cerrado completamente, el sistema se para. El sistema se para automáticamente. ¿Por qué? Porque esa puerta no puede ir entreabierta durante todo el viaje. Alguien se podría salir de una cabina. Entonces, obviamente, si la puerta no ha sido cerrada completamente, el sistema se para. Y ahí no necesita que una persona opere y paralice el sistema. En el comunicado, también la empresa indicó que el sistema electromecánico cuenta con un alto grado de complejidad en sus sensores y equipos, los cuales brindan a los usuarios el 100% de seguridad. Cuando suceden inconvenientes, se actúa de inmediato. Primero, la seguridad de las personas. Después está la calidad. Si nuestro sistema nos da una alerta de que por alguna razón podría haber un riesgo en el transporte de las personas, el sistema se para. Y ese es un sistema de alerta prácticamente inmediato. Ni siquiera tienen que mandarnos una señal para que algún trabajador de nosotros opere y pare el sistema, sino que el sistema automáticamente se para. La caída de un árbol causó pánico en la línea amarilla. Pasadas las 20 horas, un árbol impactó a los cables de la línea amarilla del teleférico. El hecho provocó que varias cabinas se descontrolen, según los vecinos que observaron el incidente. Sí, el cable se ha soltado con el impacto del árbol. ¿Qué haces que no salía bien dando vueltas de la cabina? No, lo que yo he visto es tambalear en esta forma, esta cabina de acá. No se puede ver porque es oscuro ahí arriba. El cable, que es el cable que transporta a las personas, que sujeta a las cabinas, es también muy importante. Es el elemento que prácticamente transporta las vidas de todas las personas. Si este cable no está en su posición, el sistema reduce la velocidad. Si se mueve mucho más el cable por alguna situación ajena, digamos, al mismo sistema, el sistema se para automáticamente. Por tanto, estos sistemas, además de sistemas de alerta, hay otros sistemas que hacen que inmediatamente el sistema se pare para poner en seguridad, en resguardo a todos nuestros usuarios. Está claro que los incidentes son mínimos, pero hay anécdotas que contar. En cabina nos ha ocurrido un montón de cosas. Hemos tenido personas, por ejemplo, que no han cumplido con las normas que nosotros disponemos. La cantante peruana Yarita Lisset pide disculpa a Bolivia por utilizar una de las cabinas de la línea teleférico de La Paz. Nosotros no sabíamos que había un reglamento donde decía que teníamos que pedir permiso mediante un escrito. No sabíamos. Yo no las hice. En mis anteriores videos no las hice. De hecho, sí, las disculpas están, sí, allá. Es mi error, es mi error por no averiguar. Yo solo espero que me comprendan. Espero que reciban mis disculpas. De hecho, sí, a las personas que se sintieron mal. Yo recuerdo a una cantante peruana, subió los pies y estaba haciendo su spot encima de la cabina. Tuvo que pedir disculpas porque obviamente había roto, no había cumplido las reglas que teníamos en el teleférico. Este individuo se filmó en una cabina cometiendo actos obscenos. Y lo peor, compartió estas imágenes en redes sociales, lo que permitió que sea identificado y juzgado. El delito cometido, actos obscenos, no amerita la detención preventiva, por lo que le dieron medidas sustitutivas. Ha determinado que él no vaya. La prohibición de beber, la prohibición de contactarse con personas que se están investigando en esta causa. De personas que estaban realmente fuera de lugar y que estaban teniendo relaciones sexuales en una de las cabinas, a las cuales nosotros hemos hecho las denuncias respectivas y se ha seguido un proceso penal. Y bueno, ese proceso ha prosperado como corresponde y esas personas, por supuesto, ya tienen antecedentes penales. Hemos tenido algunos inconvenientes, algunas personas que se han mareado, pero a través del intercomunicador que nosotros disponemos, se han conectado con este centro, se han conectado con las propias líneas, los centros de operación y pues a la salida de la línea nosotros los hemos recibido. Hay un equipo muy excelente aquí para atender a los pacientes que se sientan mal. También muchas gracias y les deseo todo lo mejor a este equipo. En algún caso hemos tenido una situación de una persona que efectivamente se había desmayado, pero que como tenemos personal médico en las estaciones se le dio la atención correspondiente. Entre una cosa y otra, los paceños han aprendido a ver la vida, su vida, a vuelo de pájaro. La ciudad es definitivamente otra desde las alturas. Creemos que todos los bolivianos tengan una mejor calidad de vida. Lo que hemos hecho es una contribución para mejorarle la calidad de vida a los bolivianos, pero todavía no lo hemos logrado al 100%. Una ciudad definitivamente más amigable, más cercana, mucho más humana. Y todo desde una cabina. La ciudad es definitiva.